Estas son las noticias más importantes a esta hora en su móvil clase. Tras la convocatoria hecha por el senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, decenas de personas marchan a esta hora por las principales ciudades del país en rechazo a la forma como se están llevando a cabo los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC, pues según el expresidente, las negociaciones dejarán en la impunidad los delitos realizados por esta guerrilla. Lo invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba CMI la noticia.